Vamos a ver ahora sí la nota que hicimos recién con Benjamín Vicuña, se está yendo a España, no había hablado de todo este tiempo de su separación, habían salido muchas versiones, la de Luri Salazar, otras también, el tema de la moza, bueno, un montón de cosas se hicieron en este tiempo y por primera vez habla Benjamín Vicuña y es acá en la mesa. Esa no es nuestra intención molestarte, pero sos una persona muy expuesta, pública, y también hablamos del tema del corazón y bueno, vos hiciste un posteo hablando de la separación, ¿cómo están con Eugenia? ¿Cómo estás vos? Sí. Lo que quieras contar. No, no tengo nada que contar, la gente sabe, la gente empatiza también, ¿qué te puedo decir? La gente sabe lo difícil que son estas situaciones, todos las han vivido en algún momento, o las van a vivir, o quizás no, bueno, son temas que se viven a puerta cerrada, es súper difícil convivir con el afuera, con ustedes, queridos, pero también entiendo su trabajo, vos sos irrespetuoso, por eso, por eso, entonces la verdad que no hay mucho que contar, es lo que es. Fondo íntimo, vos sentís que es una separación definitiva, es un paz, no sé. Mi foro íntimo, mi foro íntimo, tendríamos que ir a buscarlo al fondo, no sé si ya me queda foro, fondo íntimo me queda. Fondo íntimo, vos la ves, no sé, a la china decir, che, yo quiero volver, la amo, o decir, ya fue eso la madre. No, no, yo soy, sí, la madre de mis hijos, preciosa, muy buena persona, así que nada. Separar en buenos términos. Sí, sí, sí. Si llegas a separar siendo famoso, ¿qué, digo, tenés que hacer el comunicado? No, sí, bueno, son cosas, son cosas que, la verdad que no hay forma de hacer las cosas para que le gusten a todos, uno trata de ser consciente, coherente, sí, bueno, ya está, pero sí debo decir, ya que están ahí, que hay ciertas cosas que por supuesto que uno entiende, trata de poner en contexto, intento, a pesar de que el dolor y los duelos y las cosas son internas y son reales, soy un tipo grande, tengo 42 años, no es joda, pero bueno, yo trato de entender en los contextos cuando ustedes o cuando otros programas tiran fruta y tratar de nada, de no sentirme agredido ni molestarme, pero cuando se habla de depresión, cuando se habla de enfermedades, hay que tener un poco de cuidado, de respeto, ya está, yo tampoco quiero parecer grave, no quiero ser un tipo pesado, pero ya pedí respeto, no hubo respeto, ahora ya directamente trato de ser más canchero con el tema porque entiendo el laburo y porque entiendo que esto es así, pero nada, agradecer el tiempo, reconozco que, perdón, esta es mi casa, me sentí como invadido, quise salir dos minutos, ahora me voy a ver a mis hijos, por lo mismo, quiero estar un tiempo con mis hijos solos, no quería que me siguieran, entonces ojalá que puedan entender también mis puntos. Bueno, primera vez que habla Benjamín, ahora lo vamos a analizar.